Muy satisfecha de este logro que se tuvo con la instalación del Infocentro, también la rehabilitación de la biblioteca. Este espacio lo tenían como taller mecánico, baño público y gracias a este gobierno revolucionario, gracias al comandante y por supuesto al esfuerzo de nosotros los que estamos trabajando para la comunidad, hemos obtenido este logro tan importante para la comunidad, para los jóvenes, porque no a nosotros los adultos también. Y bueno, estar aquí y ver que lo extraordinario se está haciendo ordinario, que la revolución inaugura, así como inaugura espacios para la salud, para la educación, para aprender informática, poder conectarse con el mundo, poder generar conocimiento, como es un Infocentro, con organización comunitaria. El pueblo organizándose para apropiarse de estos espacios y eso es lo más importante, que el pueblo se está apropiando. Este es el primer Infocentro de San Agustín, pero pronto va a haber uno allá donde llega la estación arriba de Metro Cable y de lo que se trata es de democratizar el acceso a la información, a la educación, que podamos aquí generar conocimiento, organizarlos a través del Infocentro, que la comunidad tenga un espacio que lo potencie, que ayude a la organización comunal. Y esto solo es posible, revolución, y solo es posible con Hugo Chávez al frente del gobierno y solo es posible con un gobierno revolucionario integralmente y con un pueblo organizado para llevar adelante la revolución. Y esta fue la motivación para rescatar un espacio que, a pesar de que había sido declarado patrimonio cultural, no se vivía como patrimonio, porque era un espacio donde la gente no cuidaba, donde lamentablemente personas estaban en situación de calle, personas estaban en situación de alcoholismo y eso era lo que se vivía allí en esta área donde ahora hay un Infocentro. La comunidad se organizó, escribimos el proyecto, vinimos a varias reuniones, a varias asambleas de ciudadanos y ciudadanas, y felizmente la Fundación Infocentro acogió este proyecto y lo materializó como hoy lo vemos. Este Infocentro será para todos los niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores de la comunidad de San Agustín, con hasta de nuevo máquinas para un servicio totalmente gratuito y es un orgullo. Y también aparte de un orgullo es una reflexión, es una reflexión de lo que puede lograr una comunidad organizada, de lo que puede lograr el pueblo en este proceso revolucionario donde nos dan poder, donde nos dan la parte legal de cómo nosotros organizarnos para que nuestros sueños se hagan realidad. Gracias. 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 Gracias.